Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos. Hoy voy a preparar una receta que no es mía, es de mi amiga Odi. Estamos haciendo este vídeo en colaboración y aquí les dejo el clip que ella me mandó y los quiere saludar. Hola, mi nombre es María Zecaida y me dedico a cocinar recetas cetogénicas muy bajitas en carbohidratos. Gracias Isa por la oportunidad que me está dando a mí, a mi canal y a mis suscriptores para que nos conozcamos todos en nuestra comunidad. Le agradezco muchísimo y hoy voy a hacer su receta de pan japonés. Espero que me salga divino. Muchas gracias, un fuerte abrazo, un beso a la distancia, que Dios me la bendiga. Pues como ven amigos, ella va a estar haciendo mi receta de la pastel japonés, que por cierto, si no la han visto, está deliciosa. Les recomiendo que lo preparen porque es muy, muy sabroso. Yo voy a estar haciendo la receta de ella, que es un mousse de chocolate perfecto para cuando no tenemos nada en el refrigerador, no tenemos ni un postrecito, pero se nos antoja algo dulce. Amigos, lo van a poder hacer en dos minutos. Vámonos con la receta. Y lo vamos a poder hacer todo en un vasito bien facilito. Vamos a poner un cuarto de crema para montar. Esto es un cuarto. Y lo vamos a espumar. A mí me gusta cuando la leche apenas se está levantando, entonces agregarle el enlucorante y todos los demás ingredientes. Entonces, cuando la crema ya esté en este punto, vamos a poner una cucharadita de cocoa en polvo. Esta es la que yo estoy usando, no tiene absolutamente nada de azúcar y es a 100% cocoa o cacao. Acá vamos a ponerle también cinco gotitas de stibia. Dos, tres, cuatro, cinco. Le voy a agregar aquí también, amigos, una cucharada de queso crema. Son 15 gramos aproximadamente. Y vamos a mezclar todo esto muy bien. Y así quedó, amigos. Vean qué riquísimo quedó. Es sumamente delicioso. Lo comería de aquí del vaso, me iría a la tele y lo comería así. Está delicioso. Pero para propósitos de aquí de YouTube, vamos a ponerlo bien chulo. Y para decorarlo, le voy a poner una riquísima fresa. Aquí lo tienen, amigos, este delicioso mousse de chocolate. Espero les haya gustado. Prepárenlo. Cuéntenme qué les pareció. Pasen por el canal de mi amiga Odi. Que tengan un excelente día. Bye.